¡Suscríbete! 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 ¡No hay miramiento ahora! ¡Van a cobro por todo! ¡Hay sangre en el rostro de Mikado Juxel! Sigue el castigo de Pastore. No hay clemencia por parte de él de Segovia. ¡Y ahí está! Nuevamente hay cuenta. ¡Vuelve a sentir la fuerza de Pastore González! ¡Va al suelo! ¡Suscríbete! ¡Llega a la derecha potente! ¡Y al piso va el francés por el derribo de Martino! ¡Superman Punch! ¡Sigue siendo el campeón del Tata Martino!